Eddie, nadie sabe nada, todos hemos estado marcándole, el teléfono sale apagado, no contesta Whatsapp, el jefe está desesperado también porque dice que ella es una muchacha muy responsable y ella nunca le ha dejado el trabajo tirado, me recomendó que llegara y repusiera el reporte ya en la Sijín, de personas desaparecidas, y él también tomó los datos de ella porque me dijo que también va a averiguar por su cuenta, no sé Eddie qué decirte, además de que no sé, estoy desesperado y angustiado, claro que sí, cuenta con eso, yo lo mínimo que sepa te lo estoy comentando, estoy igual que tú Eddie, no tengo absolutamente nada y yo ahorita voy a llegar a la Sijín, voy a poner todo el caso allá, porque de verdad es que no sé ya qué más hacer, ya estoy muy desesperado en esta medida,